Que Dios resuelva, que Dios resuelva No apuntes a mi corazón, que tu mirada revienta No apuntes a mi corazón, que saco la verdadera No apuntes a mi corazón, que tu mirada revienta No apuntes a mi corazón, que saco la verdadero Y no te quito la razón, y no es una alucinación Si las paredes hablarán, ya no hace falta salir a escuchar Y si no hay nada más que hablar, solo de cosas su gente es Yo no quiero culparles, porque siempre somos la misma gente No apuntes a mi corazón, que tu mirada revienta No apuntes a mi corazón, que saco la verdadera No apuntes a mi corazón, que tu mirada revienta No apuntes a mi corazón, que saco la verdadero Y no es lo mismo un regato Aquí se canta nuestra letra Si las promesas son rotas, quiebran las tablas y rompen las cuerdas Y si no hay nada más que hablar, solo de cosas sorprendidas Yo no quiero por favor, porque siempre somos la misma gente La puteza mi corazón, que tu mirada revienta La puteza mi corazón, que saco la venta a llenar La puteza mi corazón, que tu mirada revienta La puteza mi corazón, que saco la machi Que saco la machi Que saco la machi Que saco la machi ¡Ago!